Hola que tal, saludos a todos, muy buenas noches gente, muy muy buenas noches, espero que, ah cabrón, golpe Uy, golpes, ¿cómo se encuentran gente? El día de hoy su servidor, Paco Medrano, directamente desde la plataforma Facebook ¿Cómo se encuentran gente? Ayúdenme a compartir este live gente, ayúdenme a compartir, no sean malitos, compartan, compartan, hay que romper con las redes sociales el día de hoy Hoy me encuentro con Hugo, aquí feliz Hugo ¿Cómo están? Buenas noches, listos para regresar a la transmisión, ya después de la gira nacional Sí, ¿qué crees que no puedo ver los mensajes? Sí, a ver, vamos a checarlos No puedo ver mensajes, a ver, vamos a ver, vamos a checar, no puedo ver los mensajes Sí, sí hay mensajes, híjoles, no, pues no los puedo ver No me deja ver los mensajes Este Dani la otra vez inició en otra A ver gente, déjenme este Bueno, no, pues así le doy, sin ver los mensajes, pero ya ni modo A ver, nada más vamos a checar poquito ahí Bueno, el día de hoy Daniel no nos acompaña Se sintió un poco mal, por ahí avisó que no iba a poder transmitir el día de hoy Esperemos que se encuentre mejor Y pues bueno, vamos a darle aquí a Poltergeist Facebook Nomás sí, ayúdenme a compartir muchísimo gente Muchísimo hay que compartir pues para que este contenido pues llegue a más personas Vamos a ver, Osvaldo Bravo, saluditos Osvaldo Bravo de Gánale al Miedo Claudia Paola, Stephanie, Susan, Lulu, Helen Franco, saludos Yo no veo los mensajes, pero pues aquí los estoy viendo con el celular de Hugo Ángeles Cordero, saludos Hoy nada más venimos nosotros dos Vamos a darle a ver qué se manifiesta Afortunadamente estamos en un lugar pues seguro O sea, vamos a poder transmitir sin problema alguno Entonces pues vamos a Ahí vamos a estar viendo sus mensajes Sí, vamos a estar aquí pendiente con este Hugo Los mensajes, vamos a darle gente porque ya es noche A la madre Liso muy fue ese perro Son muy poquitos, gente Vamos a seguir compartiendo Saludos a José Armando Alessandra, Diana, Margarita Voy a dar un poquito de saludos en lo que se van conectando más Más gente Rosana, Soco GL, saludos Tus míos Aguascalientes, saludos Amigo Saludos Eric Hoy nos tocó transmitir aquí en Facebook Rosana, Diana Antonio, Jorge Porto, saludos Manuel Padierna, Erika Medina David Herrera, saludos Blanca García Blanca García, saludos Liri Chávez, Estrella Muñoz Juan Soto Díaz Luciter, saludos Mayra Avina Roberto Vitela Un saludote hermano También un saludo para Rodriga Que por ahí Me mensajeó En la noche La señora Rodriga Un saludote Hasta Los Ángeles Ana Pérez Muchas gracias Olga Nazario Saludos Acuérdense que entre más compartan gente Vamos a empezar ya A regalarles souvenirs Ayer se me olvidó decirles Por las prisas Pero se va a crear un grupo Específico Para esto De las playeras Quien más nos comparta Quien más este Se vea más activo en En nuestra plataforma de Facebook Vamos a hacer un grupo el día de mañana Donde ahí ustedes van a poder este Mandarnos sus capturas De que compartieron así A rajamadre Y les vamos a mandar Un souvenir Ya estamos planeando eso Entonces Pues vamos a darle gente Mañana esperen ese grupo Para todos los que compartieron Pues ahí guárdenme su captura Y ahí pues para tener más control ¿Verdad? También sobre todo Para tener más control Y poderles Pues cumplir Porque a veces es muy difícil Por los mensajes de la página Porque llegan muchos Llegan muchísimos Entonces mañana vamos a Hacer ese grupo Y todos los que nos compartan Machinzote El que tenga más compartidos Le vamos a regalar un souvenir Ya sea alguna taza Alguna playera O Un cubrebocas Un cubrebocas Bueno cubrebocas No uno Unos dos o tres De todos los diseños Que hay Un cubrebocas como este A ver Como este vean Este están Los diseños están muy padres La verdad es que si me gustaron No, no se ve Ahí está Ándale Así se ve mejor Mira Cubrebocas como estos Vean nomás Portergaze Irapuato Entonces Ya somos 1722 Entonces Vamos a darle Hugo Vamos a comenzar Con esto Voy a tratar de guardar Lo más de silencio Que se pueda Saludos a todos Estamos viendo Su mensaje Claro Regresamos a este lugar Por una cosa en específico Porque el vigilante El vigilante este Que era escéptico Completamente Nos estaba comentando Al inicio Que Que le sucedió Algo extraño Ajá Que por aquí Por las banquitas Que están Aquí en medio Del Del panteón Escuchó a un niño Y no nada más Fue una vez Sino varias veces Y por eso Él nos marcó Para comentarnos Esa situación Entonces por eso Regresamos Claro Uy ¿Qué es eso? Hola Uy Grito Alguien dijo Hola Ah ya me aparecieron Los mensajes Hola Alguien está gritando Vamos a seguirle Buenas noches Alguien está gritando Vamos a ir a la zona Donde siempre hemos Escuchado a la llorona En este cementerio Ay cabrón Pinche pájaro No espantes Esos pájaros Ya la traen conmigo Cabrón Saludos Carla Llerano Y Jonathan Alex Urrutia Hoy ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? Un niño Fue un niño ¡Hijo! ¿Quién está caminando? Nene Uy, cabrón, se escucha bien cabrón eso Uy Me está gritando un niño, güey Nene Uy Están caminando Por ahí dice este Javier Carrera Si te asustas con un pájaro No sé qué andas haciendo ahí Pues no me he ido, amigo Sigo aquí transmitiendo Yo creo que si un pájaro Se sale de la nada Pues todo el mundo se asusta Todos tenemos miedo No somos robots Uy, cabrón Uy Si escuchas Si Es un niño, güey ¿Sabes qué? Toca el diapasón ¿Eh? Va a entrar ¿Va a entrar alguien? Parece que va a entrar algún carro Bueno, toca el diapasón Vamos a tocar diapasón Vamos a tocar diapasón Ya pongo el azul Va diapasón, gente Para sus oídos Que no se lastimen En tres Dos Uno Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Uy Caminaron Caminaron Amor Y Otra Amor Amor ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están escuchando mucho, mucho, mucho... ¡Uy! ¿Quién habló? Se escucha una voz ¿Hola? ¿Hay alguien en este cementerio que esté penando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? No mames, es la llorona ¡Uy! ¡No seas mamón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Hola? ¿Alguien llora? ¡Hola madre! Escuchen, escuchen Ese es un perro, pero te has escuchado un lloriqueo, ¿verdad? Sí No mames, güey ¿Alguien lloraba? ¿Alguien estaba llorando? ¿Vale? 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 Vamos por atrás, ¿no? Sí Vamos a ir por la parte de atrás Parece alguien está llorando Seas mamón ¿Quién llora? No mames ¿Quién corrió, güey? ¡Ay, güey, es un conejo! ¡Ay, pinche conejo, güey! ¡Qué chingón! Nos espantó un conejo Oye, güey, un conejo aquí Está raro, ¿no? Salió de este árbol ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Hola? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? No ¿Qué chingón? No No Libres son más largas. Ese era un conejito. Acá lloraban, ¿no? De este lado. Vamos a ir a ver. ¿Dónde estaba llorando alguien? Al parecer una mujer, ¿no? Sí. Hola. ¿Sabes qué, Hugo? Dejaron de ladrar a los perros y eso no me gusta. Sí. Hola. Un grito, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Algo me está haciendo así. Algo está guñendo. Ah, chingado. Golpe. 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 Hola, ¿a qué le ladran? Pues no hay nada No hay nadie Uy, un grito de niños Hola, nene Algo está en el llano de acá, pero no sé qué es Un grito de niños Gracias a todos Por sus estrellas, mi gente Muchas gracias por su apoyo Y para los que han nacido sus malos comentarios Muchas bendiciones y gracias por Por venir, aunque sea hacer sus malos comentarios Muchas gracias Uy, golpe ¿Estás tomando voz dos? De este lado fue donde se escuchó Que estaban Estaba llorando Algo o alguien Niño Fue un niño Nene Está llorando Oh, la madre Volvieron en una tumba ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Hugo? ¿Oíste? A la vez yo escucho acá algo que gruñe Y de este lado yo escucho al niño Fue un sonido muy raro, güey Es un sonido muy raro, güey Es un grito de un niño No sé, güey No sé, güey No sé, güey No sé Estoy confundido ¿Se escuchan golpes aquí? ¿Qué? ¿Hay algo ahí? Sí Ah, no seas mamón Listo Hugo acaba de tomar un niño Ah, su mecha Listo Vean eso Es un niño transparente, güey Aquí estaba, güey No mames No seas mamón Qué chingón Está transparente, vean Ahí está Es un pequeñito No mames, Hugo Te la rifaste Ahí está el niño Ahí está Ah, no mames Vean Es aquí Es aquí, 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 aquí No hay nada Nene Ah, su mecha, güey Qué chingón, eh La tenemos casi en nuestras narices, güey Y no se ve, güey O sea, tiene que ser en la foto Así es A ver Otra vez Miren, gente Es un nene Está transparente Véalo Véalo No mames, güey Es un niño, güey Es como si tuviera un trajecito No sé Ah, su mecha, güey No, sí anda un niño Hay un niño, güey Y es el Precisamente por eso el vigilante Nos mandó a hablar Fue aquí, güey Fue aquí, ¿no? Fue aquí Yo no me había fijado Es el original Ajá Y tuve que acercar todo esto Ahí está, vean Es un nenito, güey Uy ¿Quién habló? Hola Uy ¿Qué fue eso? Vamos a ver si lo seguimos viendo Uy De ambos lados se escuchan Güey, si le hace un perro, güey Le hace muy feo, eh Dice Charlie, güey Ya no le encontré forma ¿Podrías explicarlo? Lo de la foto del niño Es que, obviamente En la foto se ve traslúcido O sea, no se puede decir que Que, ah, mira Es un niño Un niño así, así Físico No Es una forma que simula Un niño traslúcido Vean Otra vez la vamos a poner Foto original Y aquí, cuando yo veo Se alcanza a ver ahí el niño Ahí está la ¿Cómo se llama? Pues la estatura De esta De esta sombra traslúcida Que parece un niño O sea, de hecho Está abriendo los Los brazos, güey Sí, exactamente Entonces Yo no estoy diciendo Que sea un niño físico No Es un niño En forma traslúcida Obviamente Pues es energía Y pues todos somos energía Entonces Se logró manifestar Mediante una foto Si alcanzo a ver rasgos Como de un niño Entonces Pues ustedes Ustedes tienen La última palabra, gente Nosotros nada más Estamos explorando Hugo está sacando Las fotos Y guau Está muy padre Yo sí alcanzo A ver algo traslúcido Pequeño, güey Por eso nosotros Pensamos que es un niño Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a llegar A A 4000 En vivo Está padrísimo Esto, eh Esto todavía Todavía le falta Todavía nos falta Mucho por recorrer, gente Llevamos media hora Todavía nos falta Hoy va a ser Una transmisión larga Vamos a recorrerlo Chingón Uy ¿Qué es eso? Dice A ver Dice Marino Ríos Tomaron más fotos Pudieron haberlo hecha Con Photoshop Metieron el niño Amigo Las fotos se están tomando Totalmente en vivo Ahorita en este momento Eh Nosotros no No vamos a venir en la tarde A A tomar una foto Y Y mucho menos A perder tiempo En una computadora Es las fotos De hecho A ver Muéstrales La cámara La tienes lista Miren Ahí tienen la cámara lista Este Son en vivo, eh Sí Son en vivo las fotos La gente que Sigue a Poltergeist Desde tiempo Sabe que tomamos Las fotos en vivo Curiosamente La zona de niños Está aquí a la vuelta Sí Está aquí a la vuelta Entonces puede que Sí se haga algún niño Isa Sánchez Gracias Y es respetable Los que puedan decir Que no es Sí Es respetable Yo por eso digo Que son en vivo Ya si ustedes quieren creer Ustedes tienen Última palabra El que ustedes crean No quiere decir Que no existe Hola Hay alguien aquí ¿Quieres hablar con nosotros? Eso es una moto Ponemos el portal Hugo Vamos a poner el portal En la zona de niños Esta es la zona De las criptas Y ahorita Nos vamos a Adentrar en lo que Vienen siendo Las tumbas Vamos a Poner el portal Ahí En esta zona Ahí Sí Sí, está bien Aquí No, vamos allá Hola Niños Niños Hola ¿Hay niños aquí? ¿Hay niños aquí con nosotros? ¿Hay alguna presencia En este lugar? ¿Hay alguna presencia en este lugar? No 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 lo entiendo ¿Cómo te llamas? No No Escucho que Es niños Dice 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 Alguien salió corriendo En frente de ustedes Yo no vi nada Dime tu nombre Está repitiendo Háblanos Vengan por mí Dijo Vengan por mí ¿Cómo te llamas? Alguien me está diciendo Que alguien pasó Un puto Salió una silueta corriendo No manches No manches Yo no vi nada ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? A ver Vamos para acá Yo no vi nada Güey ¿Quién anda ahí? ¿Fue en el minuto Treinta y dos ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Fue en el minuto Treinta y uno Hay que checarlo Ahorita que se acabe el live ¿Qué diferencia hay entre el portal Y el Spiritbox? El portal No son frecuencias de radio Son frecuencias Que Se podría decir Ya vienen precargadas Y reaccionan cuando Lo prendes Y el portal Es mediante estaciones de radio De hecho el portal Pues es una aplicación De Android Algo dicen que algo se está moviendo Yo no veo nada Yo tampoco Los van a atacar Y si les van a tirar cosas Pues ojalá Ojalá que pase Para que quede grabado ¿Te puedes manifestar? A ver A ver Va a sacar una foto Hugo Para que vean Que todo es en vivo ¿Le apago la luz? A ver Ahí está la foto No vayan a pensar Que todo es en vivo Ahí se ve algo ¿Ya lo viste? No, no Fue a la derecha Más a la derecha Acá ¿Ya lo viste? Hay algo ahí Aquí ¿Hay alguien ahí güey? Es tan lejos No seas mamón A ver No se puede Salió mal ¿Verdad? Sí Hay alguien ahí Vean Salió borrosa la foto Pero ahí se ve Alguien parado A ver A ver ¿Dónde es güey? ¿Dónde es? Oye ¿De verdad no hay nada? No hay nada güey A ver Vamos a tomar Como si alguien Salió alguien Sí güey Aquí está lejos Ahí hay alguien parado Entre Entre el pasillo güey Sí Y no hay nada Vamos a tomar Una foto con luz A ver Vamos a tomar una foto con luz Una foto con luz Para que vean que no No hay nada No hay nada güey No hay nada No hay nada Había alguien ahí parado De negro Se me hace que eso fue Lo que pudo haber Quita la luz Para tomar foto Aquí en el mismo ángulo Bien Uy ¿Oíste? ¿De qué lado Del lado derecho? No No está ¿Ya no está? Ya no está No Ya no está Oye Sí Ya no hay nada Sí había algo ahí Sí hay algo ahí Es ahí A ver Vamos a ver Si tú lo alcanzaste a ver Yo no lo veía Había alguien Aquí parado Ahorita voy a ir Es aquí mira Ahí Ándale Es ahí Había alguien ahí Como asomándose Ya vieron que las fotos Están en vivo Es pequeño Sí está pequeño ¿Verdad? Sí es pequeño Ahí Aquí había alguien parado Ahí en la foto se ve Claramente Aquí güey Aquí estaba parado En este Aquí Aquí estaba parado Hola ¿Quién eres? ¿Vas a tomar foto? Sí ¿Me volteo? Ajá Vamos a ver Tomé una así con luz ¿Oye? Sí Escuche No hay nada ¿Ese es con luz? Esa es con luz Vean Esa es con luz Y ese sin luz No hay nada No hay nada No hay nada gente Eso pudo haber sido Lo que dicen En la transmisión Pasó Y nos estaba bien Y es que no me quiero pasar Al pasillo Porque Ustedes saben que Pasándose el pasillo Se corta la señal Ya sacó la foto No hay nadie No manches Qué chingón Alguien nos está Observando Sí Alguien nos está observando Aquí Hola ¿Qué fue? Se está acabando la batería ¿De la lámpara? Sí ¿Cómo crees? Sí La acabo de cargar Te vamos a Siempre Que hemos tomado fotos De este lado Siempre hay alguien Sí Vamos a A pasarnos Por entre la tumba Porque ¿Sabes qué? Alcanzo Alcancé a ver Como que algo Corrió acá Aquí De este lado A ver Toma la foto Hacia atrás Ahora sí Hacia atrás La está tomando Hay nada más que me voy a voltear por la luz Vean La está tomando Hugo En vivo No hay nadie No hay nada No hay nada No, no, espérate Hay algo ahí Ahí, ahí, ahí ¿Del otro lado? Ahí donde está tu dedo O la izquierda Ahí, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es? Se me hace que es el montón de ladrillos Que están ahí Sí, hay un ladrillo ahí A ver No, pero está más lejos A ver, vamos a ver Espérame ¿Hay algo ahí de negro? No hay nada Ah, sí Puede ser los ladrillos Sí, a lo mejor Son los ladrillos Sí Bueno, por lo tanto Está aquí en esta foto Bueno Vamos a pasarnos Este ya para Para no entretenernos mucho aquí Hola Está muy padre Está muy padre Sí Desde que llegamos Escucha a un niño Oye ¿Quién anda ahí? Dice Raúl Vega Dice Raúl Se hace lo que se puede Amigo Deja, prendo el azul Voy a poner la luz azul Y dice Alejandro Que Ella tiene el P30 Pro Y no Y no las toma así Lo que pasa es que Necesita una configuración especial En la crista Hola Ay, me caigo No es la cámara Que tiene El celular Nada más Que necesiten ajustes Este Hoy Ay, no más Golpe Dice Conce Rey No, amiga ¿Cómo crees? Conce Rey Nada que ver No, ¿qué fue? ¿Qué fue? Nosotros somos poltergeist Recuerden que aquí Se respeta el trabajo Que hay en otros exploradores Aquí no se mencionan Otros exploradores ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! Plomazo Escucha música Vamos a sacar una con la luz azul Vamos acá ¿Vas a sacarla con la luz azul? Sí, con la luz azul ¿Por qué? Plomazo Nada, nada No, nada No lo sé Alcanzar a ver con Guaguero ¿Música? Sí, música Oye, esa moto Como que está dando vuelta Esa música ¿De dónde es? No te quiero un teléfono Pero es una música Hola 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 Alguien dijo hola Hola ¿Quién eres? Hola, ¿verdad? Sí Dijeron hola Dice Andrés Tellez Que esta luz no sirve de nada Que es para las billetes falsos No, amigo La de La de los billetes falsos Es luz ultravioleta Esta es luz azul Es muy diferente Esta es luz azul Nada que ver con la Morada o ultravioleta Que es para los billetes falsos De hecho ya no se consiguen Muy fácil las azules Le hemos batallado mucho Para conseguir las lámparas azules Alguien dijo hola Vamos a la parte más fuerte Que es la otra parte del otro lado De acá De acá ya Gracias A Dios Ya tuvimos mucha evidencia Muy padre Recuerden que esto es una exploración paranormal ¿Qué quiere decir? Que Se trata de captar lo más que se pueda Incluso en psicofonías Esto no es como una película de terror Que se va a salir un muerto de una tumba O que se va a aparecer el diablo Si ustedes buscan esto Créanme que No lo van a encontrar aquí Habrá algunos que a lo mejor Hacen efectos especiales Pero Pero aquí no, gente Aquí es con paciencia Y aunque no lo hemos grabado en vivo Pues ahí está la cámara La cámara sí lo grabó Bueno, sí captó la foto Exactamente Entonces Yo les digo que lo disfruten Yo lo disfruto mucho Muchísimo Porque Se sienten cosas Pues sensacionales Hugo, no me dejarán mentir No Y la verdad Este El estar aquí Y estar en silencio Nosotros Bueno, se está hablando un poquito más despaco Pero se escucha muy claramente A nuestros oídos Ajá El hola El llorar Claro, gente Entonces Esto es una exploración paranormal Es con paciencia Con mucha paciencia Sí, sí hay viento Un poquito Un gallo Un gallo Escucho un gallo Es que se mueve el gallo Por ahí dicen que Que las brujas Yo entiendo que les gusta mucho ver brujas Pero a nosotros No nos gusta centrarnos en un solo tema Y yo creo que A lo menos para mí sería muy tedioso Estar buscando brujas todo el tiempo Se hace lo que se puede Obviamente Y hasta ahí Pero sí Hay que Hay que Bueno Yo soy mucho de variarle En el contenido De buscar hasta Evidencia paranormal Fantasmas Cosas así Entonces No hay que centrarse nada más En un solo tema Y todos felices Todos contentos Y aparte mi seguridad Para poder buscar brujas Está Sí ¿Oíste? ¿Qué fue eso? No sé No sé Si he quitado bolas O ayuda No sé Escuchaste? ¿Escuchaste? Oye ¿Por qué Nada más está girando uno? Sí Lo que estaban comentando Nada más está girando uno Y el otro no Ya se pararon Ah cabrón ¿Por qué no se mueve uno? ¿Quieres hablar con nosotros? Tenemos las varillas No creo Dice que a lo mejor El otro está más duro Pues son del mismo material Sí Son del mismo material ¿Dónde parpadean los Ah es que es una luz De una tumba Ve Sí Vamos a usar las varas A ver Vamos a acercarnos de acá Aquí es donde pues parece que Alguien quiere hablar con nosotros Recuerden que las varillas Si se cruzan Es una respuesta que dice sí Y si se abren Es una respuesta que dice no ¿Hay alguien aquí con nosotros? Eso es un no ¿Alguien se quiere comunicar con nosotros? ¿Se quiere comunicar con nosotros? ¿Se escucha un bebé llorando? Contéstanos con las varas ¿Estás allá? ¿Nos estás guiando? Un bebé llorando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy es un bebé Toma la energía de las varillas Contéstanos Es un bebé Está llorando un bebé ¿Quieres que vayamos allá? Si quieres Vamos para allá Indica que para allá Oye Bloqueame ese ¿no? Pregúntale a Alejandro Herrera Es que yo no puedo bloquearlos Alejandro Herrera Yo no acostumbro a hacer esto Pero yo creo que esos comentarios Por favor Yo por respeto a tu madre No te lo digo Aquí Pero que poca educación Que pocos valores tienes Y que poca calidad de persona eres Asquerosa Con esos comentarios De verdad Por respeto a tu madre Yo no te digo nada Pero si vienes aquí Te pido respeto Alejandro Herrera Y para que lo vean todos Alejandro Herrera Una persona desagradable Sin valores ¿Qué naco me pareces amigo? ¿Ya lo viste? Ya ¿Ya lo bloqueaste? Ok Vamos a ver el bebé Bueno Donde yo era un niño Por acá se ha escuchado un niño No sé si era un niño Un bebé Está llorando un niño A ver vente Espales de este lado Se escucha alguien Llorando Por aquí se escucha ¿Oye otra moto? Es que esa moto Está dando vueltas Hay una moto Como que está Dando vueltas Ya no se escucha nada No Ya no se escucha Aquí se escuchaba Ya no se escucha Tómala 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 Vamos a tomar una foto Hugo Música ¿Qué es eso? Ahí se captó algo ¿Qué es eso güey? No mames Es la misma sombra Es la misma sombra ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pero está dentro de algo A ver ¿Dónde es güey? Güey Es la misma sombra Oye pero no hay No hay nada Es una persona Que está ahí Es en esa Donde está esa cruz Precisamente Donde está esa cruz A ver Donde está esa cruz Es una persona Ah chingado Es una sombra así De una persona Que De hecho tapa la cruz ¿No? Tapa la cruz Exactamente Mira Vean gente Está encima de la cruz De hecho no se ve El otro extremo De la cruz Vean Es ahí Pero me deja que se Es ahí Donde se ve Sí ahí Ahí Es ahí miren Y vean Está tapando la cruz Algo de negro Ahí está la sombra completa Ah chingado Porque si fuera La cruz Este No Sí la parte Se ve como una manga Una manga Exactamente Se ve como una manga Y vean la cruz Está Vamos a verla Para que vean Que está derechita Está derechita La cruz está derechita A ver Vuelve a tomar Sí A lo mejor Es un efecto De luz La vamos a volver A tomar No ya no se ve No se ve Ya no se ve No se ve Ahí está Pero no se ve Está muy borrosa Vamos a ver ¿No puedes tomar otra? Sí Va a tomar otra Porque se ve Por las luces Que están atrás Sí se desenfoca Ah ok Ah no Ahí está la cruz Ahí se ve la cruz Completa ¿Es la cruz? No Esta es la cruz Hay algo ahí ¿No? Esta es la cruz Exactamente Pero en la otra foto Se ve la manga Ni nada Ni nada amigo Ni siquiera Me estoy parando Arriba de ellas Yo de hecho No me gusta pisarlas O sea No entiendo Bueno gente Pues yo me voy a retirar Me voy a retirar ya Tengo que hacer otra transmisión Por ahí nos vemos Quien me gusta acompañar Voy a abrir otra transmisión En YouTube En mi canal Dado que ahorita Estaba estrenando En polter Que se estaba estrenando uno No sé si Ya se paró O no Voy a hacer otra transmisión Mi gente Por ahí los que me quieran acompañar Pues ahí los espero En la obscuridad Con Paco Medrano Por YouTube Por ahí Daniel Como lo están comentando Pues está enfermo No me dio más detalles Solo me dijo que se sentía mal Entonces Vámonos gente Voy a hacer otra transmisión Otra pequeña transmisión Y espero que os haya gustado Ya me sentía raro De no transmitir en Facebook Y que bueno Me da gusto que Que tenga el apoyo de ustedes Mi gente Nos vemos Cuídense mucho Esto fue Poltergeist Irapuato La puerta de lo desconocido Gracias a Hugo Gracias Aquí está Hugo Gracias a todos La verdad es que La verdad es que Sus increíbles fotos Nos han demostrado Que realmente Hay algo aquí con nosotros Eh Rodeándonos Alguien vigilándonos Una sombra de negro Y pues bueno Que chingón Que se puedan sacar Esas evidencias Y esperemos Que mañana Ya Dani Se encuentre un poco mejor Y Y para que él siga Aquí transmitiendo Facebook Y yo en YouTube Vámonos Esto fue Poltergeist Irapuato La puerta A lo desconocido Chao 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 Gracias.